Domingo de Intermedio, en una producción de Temfield. Por el Grupo B, en la mañana es el turno del Villero y la Escuelita de Sallago. Más tarde, el Depor y el Arachán. Y cierran la jornada de fútbol por la Serie A, el ciudadano y el único líder del grupo, el Verdiarrojo. Domingo, Cerro Racing, Deportivo Maldonado, Cerro Largo, Montevideo City Torque, Boston River, en vivo por BTV+. Presenta Coca-Cola y Antel.